Seguimos entonces con más rumbo musical Ahora viene Unos clásicos también que va a ejecutar Tu baby José Díaz, eh Vamos a gozar Vamos a relajarnos el día de hoy Así que salud chicos, salud, salud, salud ¿Cuál es, cuál? En la soledad se encuentra ángel Tomando, tomando Feliz compañero Juan A lo de su amor Tros mil días La reina de la olla La única La Cusico Santa En la soledad Se encuentra un muchacho Estreñoroso por su amor En la oscuridad Se encuentra una chica Arrepentida De su vanidad Su cosita De la vida Que se ceden en los enamorados Yo quisiera En este mundo Que existiera Solamente el amor Solamente el amor Pero es su amo Para la familia Osorio Con mucho cariño Entre la soledad Se encuentra una chica Arrepentida Su anidad Entre la soledad Se encuentra una chica Arrepentida De su vanidad Su cosita De la vida Que se siente los enamorados Yo quisiera Que de este mundo Resistiera Se la ve el amor Que le iba a regalar esa mascarita Buena ñata Para esa amiga Pamela Chu Ahí está Cambiarte de nombre Pamela Chu, 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 Pamela Ahí está Pom, 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 pom Achí, 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 achí Achí, achí Ese nombre Pamela tiene cari y sello. ¡Hala bien! Lo malo y lo bueno. ¿La más chambeada allá? ¡Allá! Ah, ya está bien chambeada ese nombre. Hay una Pamela buena y una Pamela mala. ¡Hala bien! Sí. Pamela Franco. Ella, ¿qué Pamela es? Ella es la Pamela de Villa Salvador. Ella es la Pamela Chu. ¡Niata! ¡Niata y Pamela! Las chicas solteras. ¡Ajá! ¡Para mi causa allí! ¡Buena allí! ¡Para Asorio! ¡Pimpi Mosorio! ¡El Chompi! ¡La familia Osorio! ¡Sí! ¡Vené conmigo, Nicol! ¡Aricio! Ya me voy, bolsito, ya me voy. No quiero beber y llorar. No, mi amor. No, mi amor. Ya me voy, bolsito, ya me voy. No quiero beber y llorar. No, mi amor. No, mi amor. Si me quiere, yo te quiero. ¡Si me ama, yo te amo! Para mi padrina Vivi del parque especial Para mi casa Mudo Nuestro padrino Algún día Mi padrino Torito El rey del rachi Ya me voy mi amorcito Ya me voy No quiero verte llorar No mi amor Ya me voy mi amorcito Ya me voy No quiero verte llorar No mi amor Si me quiere Yo te quiero Si me ama Yo te amo Si me quiere Yo te quiero Si me ama Yo te amo Salud Brice Salud, salud ¿Cómo has cambiado, pelona? Feliz cumpleaños, Waldir ¿A qué esperas, ah? Venimos de mi casa, Waldir Ah, no es extraño Si, loquita, loquita Por su Por su Fin se ha callado Con toda la gente bonita Con toda la gente chévere Yoncelin Ay, esa loquita, loquita Yoncelin Y vamos a ángelo ¿A qué esperas, ah? 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 ¿A qué esperas, ah?